¡Tú tienes buena puntería! Y la vamos a poner hacia arriba a la altura del pecho Y vamos a ir hacia la derecha Y se mueven mis talones hacia afuera Hacia la derecha y luego vamos a la izquierda Al mismo tiempo que muevo los talones, muevo las manos Dos veces voy al centro y voy a hacer hacia adelante Pecho y golpe atrás, pecho y golpe atrás Son dos veces Entonces derecha preparo para hacer izquierda, centro, junto, golpe y golpe De aquí vamos a hacer como una flecha, preparo y apunto Entonces mano izquierda, golpea a la derecha, paso el pie hacia adelante y preparo la flecha Cuando se ve en esta posición, haces un golpe de cadera rapidísimo En un solo tiempo sube rápido y baja Golpe arriba y vuelve de una vez Para volver abajo y haces hacia la derecha, junta rodillas y hacia la izquierda Aquí tienes que dejar libres los talones para hacer rodillas hacia un lado, junta rodillas hacia el otro Y los brazos vas a hacer hacia un lado, a la derecha, al centro y hacia el otro lado, al centro Ok, vamos otra vez lenta esta primera parte Entonces manos en esta posición Prepara y vamos Derecha, izquierda, al centro, pecho, golpe, pecho, golpe Preparo flecha, doy un paso, preparo atrás y golpea con cadera Arriba, arriba, abajo Para volver al centro, las dos piernas y hacer hacia un lado, abre las rodillas, junta rodillas y hacia el otro Ok, vamos con cuentas porque eso se pone muy rápido Prepara en el tiempo 8, ya comenzamos un tiempito antes Entonces haces 8 y comienza a la izquierda 1, al centro 2, golpe 3, segundo golpe 4 Luego, luego voy adelante 5 prepara, rapidísimo en un solo tiempo Y 6 para ir al centro y haces 7 y 8 Ok, vamos un poquitito más rápido 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 Continuamos De acá terminamos hacia la izquierda Y vamos a repetir otra vez hacia la izquierda Entonces son 2 En el 1 Voy al centro Para sacar la pierna derecha Y guardar Y al mismo tiempo Abro el codo Y junta el codo con la pierna Y lo hago 2 veces Abro Junto Abro Junto Y voy a ir hacia adelante Me agarro el pecho Y hacia adentro Golpe Pum Ok, entonces llegaste aquí En 8 Y repites otra vez 1 2 Y ahora abre 3 4 Repite 5 6 Y hacia adelante Golpe 7 Espera 8 Un poco más rápido Y 5 6 7 8 Repite 1 2 3 4 5 6 7 Espera 8 7 8 8 9 De acá Vuelves a hacer otro golpe en el corazón Pum Pero vas a ir más abajo Con el primero llegaste hasta acá Con el segundo Pum Te agachas un poquito más De acá Vamos a regresar hacia atrás Y haces Cruza Agua Esa parte no la inventé yo Porque no sale en el video Así que si la quieres cambiar Puedes hacerla Haces 1 Espera 2 Hacia atrás 3 4 Porque dice algo como que no No me acuerdo bien que dice Pero dice no Algo Voy a agarrar el pecho con las manos Y voy a hacer un círculo Pum Como inflando el pecho Pum Y voy a hacer dos golpes hacia adentro Pa Pa Y eso es rápido Un Caca Y para terminar voy a hacer Hacia un lado Y junto Esto es Codo izquierdo Abre Y mano derecha Hacia afuera Al mismo tiempo que pierna derecha Hap Pum 7 8 Sobre izquierda Pum Entonces la tercera parte sería Desde acá Pum Y repite 1 Espera 2 Atrás 3 4 5 Y 6 Afuera 7 8 Un poco más rápido Y 7 8 1 2 3 4 5 Y 6 7 8 Y ya vamos con el final De acá terminaste con la pierna derecha acá Y ahora vamos a ir hacia el otro lado Entonces ahora va a ser la derecha la que pisa Pum Y la izquierda abro Y junto Y ahora el codo cuando junta Pum Voy a hacer contrario Y como que golpea acá Y ahora Sale hacia el otro lado Cambia manos Cambia el codo Y junto Y repite Cambia manos Cambia codo Y junto al centro Pum Ok Entonces Terminaste el saltito a la derecha Con la pierna hacia afuera Y ahora voy a hacer uno más recto Pum Este es como más recto A diferencia de este que hay como una Chiqui Como algo Un poquito de tango acá No sé Este es más recto Recto Y junta Para ir hacia afuera Vuelve al centro Cambio Y vuelvo al centro Ok Entonces Hiciste Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espera Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a la clorografía Súper lento Y Comienzan el siete Preparan el ocho Para comenzar Hacia la izquierda Uno Centro Dos Golpe Tres Golpe Cuatro Hacia adelante Cinco Y seis Cadera Vuelve Siete Y Ocho Repito Uno Dos Al centro Abro Tres Cuatro Repite igual Cinco Seis Adentro Golpe Siete Espera Ocho Y uno Más abajo Hacia atrás Tres Cuatro Pecho en círculo Cinco Doble Golpe Y siete Ocho Recto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espera Siete Ocho Muy bien Y vamos un poco más rápido Cinco Seis Siete Preparo Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien ¿Listos y listos para hacer el tiempo de la música? Vamos Y cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye